Go, 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 go. Lucho, All right. La mano arriba sin niñas solas. Da media vuelta, tan LE 300. No te canses ahora. No sólo empieza, mueve la cabeza. De tanlo. Ay, ay, ay. Es para empezar la cultura. Ay, ay, ay. Oye, 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 oye. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus cameras? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Ponla más arriba, cintura sola, da media vuelta y salgo de duro. No te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza y sacude duro y las manos arriba, cintura sola, da media vuelta y salgo de duro.